Bueno René, gracias por hablar con nosotros con Panorama Deportivo. Contar un poquito, bueno, recién lo hablaba con el Tucu, sobre todo cómo llegaron acá al Emiliano Luis Caire, sabiendo que tenían chances de poder pelear el clausura, sabían el resultado anterior de Olboy el día anterior, pero bueno, los objetivos también ya estaban cumplidos, ¿no? Sensaciones los que le quedó el partido, y sobre todo cómo llegaron hoy acá para afrontar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decís vos, el objetivo para nosotros ya estaba cumplido, de ahí cuando se cumplió, que fueron dos fechas atrás, ya lo que venía era un plus y nosotros lo sabíamos, y bueno, nada, ya sabiendo el resultado, veníamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí, y esto es una cancha complicada, y fue un partido bastante duro, y creo que el peor nuestro del año. Lo hablaba también después cuando cerré la transmisión, se lo vio a un ferro como que no hicieron el click, quizás. Cuando terminó el partido con Olboy, hicieron un click y le llevó a pelear el clausura, pero antes era este ferro, ¿no? Con falta quizás de actitud, lo notaron de esa manera, con que le faltó quizás pelear el partido con esas intenciones. Coincido, sí, quizás este ferro fue el más parecido al del principio, pero bueno, como decís vos, en Trenel tuvimos ese golpe, y desde ahí nos levantamos y bueno, dimos pelea hasta el final, que este es un campeonato, la verdad que es muy duro y muy competitivo en todos los sentidos. René, las últimas dos que te hago, el desenlace después final, cómo lo ven ustedes como jugadores, como protagonistas, de un partido que, bueno, en el resultado fue amplio dominador por ahí pico, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue justo ganador en el primer tiempo, nos sacaron mucha diferencia, después en el segundo no pudimos, bueno, nos hicieron el segundo gol y ahí reaccionamos con un gol, pero bueno, se hizo muy duro, después pasó todo lo que pasó hoy, bueno, ya después creo que no había más bala para terminar el partido con algo. René, lo último que se le dice a la gente, pensando que ya están los objetivos cumplidos, que ferro otro año más en la A, que jugará Provincial 2025, pero se viene el Provincial ahora a fin de año. Nada, a la gente primero que nada agradecerle, porque desde todo momento siempre estuvo, cuando nos tocó perder siempre sentimos el apoyo de la gente, y nada, espero que estén tranquilos como lo estamos nosotros, además de este resultado nosotros tenemos una tranquilidad grupal, que cumplimos el objetivo, así que nada, a la gente agradecerle, y espero que estén contentos como terminamos nosotros. Gracias René, y lo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.